¡Let's go! ¿Esto qué es? ¿Esto qué carajos es? ¿Quién lo hizo? Bueno, no importa Vamos para acá a recoger nuestro coche Que si recordarán el capítulo pasado Pues teníamos varios coches Aquí están ¡No! ¡No! ¡Ya me robaron al pequeño! ¡Aquí estaba el pequeño! ¡Hijos de su madre! ¡Neta! Ok No, que no panda Que no panda el cúnico compañeros Ya encontraremos otro más De mientras Pues ni modo Vamos a seguir con esto Es más, le voy a regalar esta llave al Linux Ya que me sobra Toma Linux para ti Para ti compa Agarra un auto Pues ya que Agárralo compa Porque Pues ya me robaron el pequeñito El pequeñito Recuerden que era mi auto preferido El auto que más me gustaba Y pues Me lo acaban de robar ¿Vale? Me he dado cuenta Que ya hay muchas casas por aquí No he visto videos Pero me voy a poner a ver Para ver A qué hora las construyeron Y cómo Porque la verdad Me parece sorprendente Que ya haya casas hechas Y no he visto videos Este es del dolarazo Miren, es de este güey Vamos a preguntarle ¿Vale? ¿Ha subido videos? Voy a poner dolarazo Porque Si no ha subido Uy, empieza a llover Y este coche no tiene Para protegerme de la lluvia Compañeros Maldita maldición Vale No sé cómo carajos Pueden construir ya Tan rápido una casa Yo ni siquiera he ido A minar ni nada He estado por ahí Pues vagando Te quiero regalar una llave ¿Dónde estás? Ya tengo Vale, vamos a ver ¿Quién es este terreno? Esta espada Que está encantada Con irrompible Me la dropeó Un zombie Ay, desgraciado Este es terreno De Angel Gamer Buscaré ¿Qué? Si quieres ver El contenido Búscame Como Angel Gamer Ah, vale Está poniendo su canal Perfecto Y por acá Vemos otra casa Compañeros Que la neta No sé cómo carajos Construyen tan rápido Ya es de De concreto Esta Y esta es del Jona Tampoco he visto videos Del Jona ¿Qué pedo? Voy a tener que checarlo Esto de aquí Es de prácticamente Otro Jona A ver Este es Jona HD Este es Jona HD Y este es Jona Gamer Ah, vale Son dos tipos de Jonas Ok, ok, ok Vale, a ver Vale, tú ¿Qué te subes a mi coche? Vale, Vanessa Se acaba de unir Miren, aquí hay un coche pequeño Que es como el que yo tenía Se lo voy a cambiar Todos Vamos Pensando Eh, pensando que este Puede ser mi auto ¿No? Ok A ver Esto es la sorpresa ¿Qué carajos Haces aquí? Capitán Azul Ay, ay, ay Ay, ay, ay No sé por qué Se hizo TP Desde donde lo tenía Lo dejé sentado No sé qué carajos Se hace aquí Es un rebelde Vamos a ponerle Capitán Rebelde De nombre Cuando tenga una etiqueta Me recuerdan ponerle así Por favor Capitán Rebelde Le iba a poner Capitán Azul Pero, pues Bueno, yo creo que sí Mejor Capitán Azul Me gusta más, la verdad Eh, no sé cómo carajos Se salió Lo tenía encerrado Compañeros Y sentado Espero que No se me pierda Que se haga shift Eh, que se haga shift Eh, que siempre me acompañen Que se haga TP Porque si se me piega a perder Voy a sufrir, ¿vale? Ok, voy a cambiar este cochecito Porque la verdad Que Siento que este es el mío Y si no les Pues lo siento, compas Ya les dejé uno más grande Eh, vale A ver Vamos a ver aquí Eh, dice Y de Valentín Terreno de Armour 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 Y Valentín Vale, vean Estos apenas agarraron terreno Y no han, este Pues, hecho nada Así que bien Vale, y veo que aquí Ya están haciendo un poco De carretera Y van a hacer una subida Para una casa Vamos a ver Si tenemos la fortuna De ver de quién es A ver, dice Terreno de Procraft Y Realcraft Vale, aquí van las gemelas Aquí van las gemelas Pero el de acá arriba No sé de quién es, compas A ver, vamos a ver De quién es A ver, aquí tiene un letrero Ah, es de Miguel el Mamado De Miguel el Mamado Vale, este es de Miguel el Mamado Dice, me cayó un rayo Dice el Jaime ¿Qué pedo? Le cayó un rayo Eh, vale Vamos de este lado A ver más terrenos, compas Porque la verdad Estoy sorprendido De que ya hayan construido Muchas cosas Y yo aquí Pajareando No, no he hecho nada Este, este es de Andrés Vale Este, y se tenía que poner ¿Dónde está el letrero? Este es de Andrés Gamer Vale, perfecto Vamos a buscar otro más Estoy viendo que ya muchos agarraron Todas las parcelas Ya no hay parcelas Este, pues ahora sí que Vacías Vale, vamos a tratar De tener una toma Del nombre de este Leonel Vale, este es de Leonel A ver si Ay, no, no, no Mi perico no, güey Mi perico no, güey No, 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 no No, no, no Aléjate, Joto De mi perico Vale ¿Eeeh? ¿Este de quién es? Ya no hay parcelas cerca Como les decía Linux, vale Este es el terreno de Linux El que me está acompañando Escuchen el sonido del auto Cuando suelto ¿Lo escuchan? Se oye como ¡Tum! Vean, vean, vean Bueno, ahorita Porque está lloviendo Este es el terreno de Linux Vaya Linux Ya sé dónde vives, compa Te voy a estar visitando pronto Para ir viendo tus avances Veo que nada más lo apartaste Y eso me parece muy bien Eh, la parcela La parcela mide 28 por 28 bloques, compa Eh, si quieres hacerla igual Linux Y cuando veas este video Pues cuenta cuántos bloques Tiene la parcela de allá Y vienes y pues ya Ya este 4 esmeraldas Si le está ido pescado Por 8 de esmeraldas Ok, este güey va a vender Este, mis esmeraldas Por Por pescado O pescado por esmeraldas No lo sé Eh, terreno de Puppet ¡Jime! Ya entró Puppet ¡Jime! Puppet, si ves esto Un saludote Y qué bueno que ya entraste Compañera Porque ya apartaste una parcela Aquí también ya apartaron una Pero no No logro ver el cartel A ver, vamos a ver De este lado Si alguien más agarró Miren, de este lado Ya agarraron también Vale, esto es de Supernova Supernova se va a agarrar Aquí una parcela Supernova Si estás viendo esto Pues tienes que hacer Las mismas medidas Que están acá de la parcela O si la vas a hacer Más grande Pues es tu problema Simplemente nada más Este, pon la acera Así como es, ¿vale? Son 3 de ladrillo Y una losa Y es la acera La banqueta Y bueno Ya sería todo, ¿no? Vale, vamos a ver por acá Porque tenemos hasta puesto De pozole Esto me intriga No sé de quién es No veo cartel Por ningún lado Acá hay, acá hay cartel Acá hay, acá hay A ver, dice Ah no, ese no es el cartel Parcela de Raúl Vale, esta es parcela de Raúl Ok, ok Vale Por acá venden pozole Compañeros, así es Tenemos pozole En lo que sería Mundo de Novato City World Algún día voy a venir A quemar aquí pozole Para un capítulo Dice que Plato de pozole 2 de carne podrida Vale, 2 de carne podrida El plato de pozole A ver ¿Y cómo lo hago para cambiarlo? No está Parece que no está El señor que vende Déjenme, le digo Vale A ver si está el pozolero A ver Vamos a poner por aquí Eh, pozoles ¿Estás? Pozoles Por favor, este Díganle al pozoles Que quiero comprar Pozoles Pozoles Ah, dice que sí está A ver, a ver, a ver Eh Quiero un pozole Corre Que ando rec Vale, vamos a comprar Nuestra primera compra En un establecimiento Eh Que se generó Después de la creación De MDN Déjenme estacionar bien Porque No vaya a ser Que venga la grúa Y se lleve mi auto Por aquí me voy a estacionar Déjenme quito la llave Para que no me roben mi auto Y vale, perfecto No te vayas de ahí, Capitán Perico Capitán Azul, perdón No te vayas de ahí Eh Vamos a esperar A ver si vende El que vende el pozole Tlin, tlin, tlin Tlin, tlin, tlin Vamos, señor Pozolero Venga para acá Vamos, señor Pozolero Dice Slendy Fer, toma ¿Qué pasó, Slendy? ¿De qué me hablas? Vamos ¿Qué pasó, Slendy? ¿Qué me querías hablar? Capitán Azul Está bien guapo, Capitán Azul Oh, gracias, Slendy Recuperé la llave que le regalé A lo que sería Linux Muchas gracias, Slendy Eh, déjenme ver si traigo Para comprar un pozole Precisamente, solamente traigo Este, pues, tres Así que vamos a comprar un pozole Déjenme, voy por acá Eh, no puedes estacionar aquí Un coche, compi Eh Déjenme, les digo Quiero un pozo Se escribe con Z, creo, eh Un pozolito Porfa Vale, vamos a ver, este Cómo es el pozole Espero que sean de las De las sopas de estas de hongos Que tengo yo Eh, 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 eh No me robe, no me robe Ah, bueno, gracias Es que soy un poco agresivo Muchas gracias, señor Muchas gracias Eh, déjenme, pongo aquí Eh Gracias, buen señor Amo esta Sopa Alucinó Gena Seré cliente Es que la verdad Me encanta la textura De mi Sopa de De un Se murió de hambre Ja, ja No llego a comprar Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Hola, Vanessa Estás muy brillosita No, Vanessa Estás agarrando el iron de Andrés Oh, uno de regalo Pa' mí Vanessa, no lo agarraste, ¿verdad? Lo agarró Ah, no, sí, lo tengo Oh, sí Oh, sí Oh, sí Eh, Monce Estaba con mi perico Déjenme, le doy sus cosas a Andrés Espérenme Que ya le robé las otras Las que me había encontrado el otro día Eran de Andrés Me dijo Déjenle, digo a Monce Que se hizo tepe a mí Eh, Monce Se hizo tepe a mí el cabro Ese cofre es para dar la carne Está rica, Fer Eh, yo quiero A ver, vamos a probarla Glug, 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 glug Delicios Delicios Está muy guapa Muy chula Sí, está muy rica Déjenme, le recomiendo a Jaime Para que hacerle promoción al pozolero Está muy bien Y el precio Y el precio Igual La verdad que está muy chido Porque así Es una forma de que De que, por ejemplo Stay del Gota Eh, consiga Carne podrida La cual va a poder cambiar Después por esmeraldas En el mercado Y nosotros podamos conseguir Este, pues Comida A buen precio ¿No? Eh El Monce perdió Eh Monce ¿Quieres que vaya? Vale, vale, vale Lo recomendé Lo recomendé Ya viene el Jaime a comprar Dijo que ya venía a comprar un poco Vale, vámonos Este señor Este azul Perico azul Eh, Capitán Perico Es que se me va el nombre Dejen, le digo al señor del pozole Que muchas gracias Eh Muchas gracias Señor Del Pozole Vengo después Le va a decir Corrija su anuncio Está mal escrito Corrija Eh Su Anuncio Va Con Z Según Yo Ah, vale Dice Monce Que le haga TP Para acá Le vamos a hacer TP A Monce Afortunadamente Pues El buen Draco Me hizo Operador Y puedo hacer Estas cosas Así que muchas gracias Este Draco Draquiño De la Dracoñera Vale, aquí está Doña Monce Hola Señora Me siento chaparrito En este coche Miren, ese está más alto Y ella se ve más alta Que yo Me siento chapado Ah Vale, vale, vale Compañeros Pues sigamos Nuestra pequeña exploración Eh, la verdad Yo no tenía pensado Hacer esto Pero ya está saliendo así Así que pues ni modo Vale, dice Hago trabajos de buscar hierro Diamantes Oro Oro Arena Grava Y todo lo que deban Y quieran Pero todo tiene un precio Uy Me espanta el perico Me hace sonidos de creeper Y me espanta Siento que hay un creeper Detrás de mí Dice Próxima casa en construcción Terreno de Juan Gamer Uh Y si les digo Que cuánto me cobra Por encontrar diamantes Porque yo no tengo diamantes A ver, déjenme ver si tengo letreros Eh, vale Vamos a ponerle por aquí Eh Estoy en aventura Estoy en aventura Estoy en aventura Estoy en aventura Déjenme pongo Eh Esto por acá Eh Me hago por aquí Toma, 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 toma Monse Te doy la Te presto esta Que me regalaron Eh Monse Te presto Esta Dice que se le olvidó su llave Entonces Le puedo prestar esta Ya estoy en En survival No estoy en survival A ver No estoy en survival Toma Te presto esta Vale Oh, ya tiene bus Andrés Ya tiene bus Dice que alquila el bus Bueno, luego vengo a preguntar Cuánto cobran Por encontrar este diamante Vamos a seguir con la exploración Vale, esto ya estaba Vean esto Vean esto, compañeros ¿Qué es esto? Está bonita la barda Eh Me gusta Me gusta la barda La verdad está bonita Pero ¿De quién será tú? ¿De quién será esto? ¿Hay algún letrero por aquí? Vale, tiene un lobo Es que es morado No sé Presiento que es de alguna chica No sé Me da la impresión No quiero decir que el morado Sea de chica, ¿no? Pero bueno No veo letreros No sé de quién es esta casa Compis Yo no veo letreros Si alguien ve un letrero Por favor avísenme En tal minuto está el letrero Pero yo no veo ningún letrero Compañeros Vean nada más Qué chuladas Están haciendo Bien, bien, bien Por todos Vale, acá hay parcelas vacías No Ya están Ya hay construcciones Y bueno Yo más que nada Decidí mostrar parcelas Que ya están ocupadas ¿Por qué? Porque ya no me dejaron Donde vivir Y por lo tanto Decidí irme lejos ¿Vale? El problema de Oh, este es de Oscar Sangüey Vale, vale, vale El problema es que Si me voy lejos Recuerden que Si se van lejos Tienen que hacer la carretera Que una a la ciudad ¿Vale? Entonces ese es mi pequeño problema Que voy a tener que hacer Este La carretera Pues dependiendo De qué tan lejos No me mataron a mi perico Ah, no vale Dependiendo De qué tan lejos Este Me vaya Eso del bus Está muy chido Se pueden subir Hasta cuatro personas Está muy chido Que tenga el bus Porque va a poder Hacer recorridos Este guiados O algo así Y la verdad Que va a estar muy bien Aquí no hay salida Compas Ah, déjenme Pongo en survival Porque me voy a alejar Y no vamos a estar en survival Dice Fer ¿Dónde te llevo? Ah, es el del Pozol Es el que tiene el bus Vale, vale A ver Déjenme a ver Si me puede hacer survival A ver Gracias G-Rex A ver Vale, ya estoy en survival Vale, perfecto Déjenme Les digo por aquí Bueno Compas Despídanse Del video Y en el siguiente capítulo Compañeros Yo voy a estar haciendo Más bien Buscando lo que sería Un buen lugar Donde vivir Una Buena zona Que no esté tan lejos Porque me va a costar mucho Hacer la carretera Entonces Pues Que esté más o menos cerca Pero a la vez Un poquito lejos Entonces La verdad No sé No sabría decirles Compas Pues Pues bien, bien, bien Hasta donde me vaya a ir ¿Vale? Muchas gracias Que se están despidiendo Por ahí en el chat Me dan Dicen saludos Adiós gente Dejen su like Eh Denle like O viene Coco Cojo En la noche O los Ah, vale, 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 vale Vaya por Dios Dice ¿Podemos aparecer con el bus en la mini? Eh Sí Vénganse de volada Al pozole Ah, ya están aquí Ya están aquí Vale, vale Ah, no Vale, los voy a ver en el pozole Para que ahí Este, pues Salgan todos en la mini Todos quieren estar en la mini Dice que Carreritas Oh, estaría chido Hacer una pista de carreras Compas Es más Vamos a salir Yo creo que Volteando así Para que salgan Los del pozole Ah, ya sí Que se vea chido Porque fue una parte Importante en el capítulo de hoy Venimos a comer pozole Así que Quiero que salgan la mini ¿Vale? Ok, estos no salen Eh Vale, déjenles digo Eh Colóquense Que saco foto Vale Vamos a ver Quienes vienen Vale, por ahí atrás Está Monce Monce está para acá Monce Monce, no cabes Monce Vale, vamos a tratar De que quepa Monce Ahí junto con Capitán Perico Es que no caben todos A ver, aguanten Aguanten Ahí, ahí, ahí Ahí Es que no salen todos Quiero que salgan todos Vale, vale, vale Creo que ahí salen Más o menos todos Vale, no se muevan No se muevan Eh No te muevas No te muevas Vale, a la cuenta de tres ¿Vale? Es que Monce sale ahí atrás Y quiero que Eso brinca Monce Una, dos Vale Este perico Eh, vale No No hice lo que sería Quitar esto Es que No me salen todos No me salen todos Necesito Como que estar más lejos No, no, no Eso no A ver Quito esto Quito esto Quito esto Vale, ahí así Así, así, sí Vale, es que Tapa el perico a Monce Vale, que salga así Perfecto Todos en la miniatura Junto con el bus Compañeros Muchísimas gracias Oigan el sonido Me encanta ese sonido Así que Pues esto es el fin Del capítulo compañeros Fin de la transmisión Chao, chao Coman frutas y verduras Y nos vemos en un próximo Video directo Gameplay Hasta la próxima pandilla Y chao, chao Adiós ¿Cómo me quedé?